¡Oh! Creo que voy a vomitar. ¡No! 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 ¿Qué? 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 Ginger, ¿puedes callarte, por favor? Estamos viendo salidas románticas más extremas. Sí, arruinas la parte romántica más extrema. Esta cochera era un lugar mucho mejor antes de llenarse con romance asqueroso. Bueno, nos telecomunicamos luego, mi querida. ¡Sí! ¡Beso digital! ¡Qué es Kiruzu! Angela, no te veo desde que tú y Tom, bueno, en el video, bueno, ya, que te trae por aquí. De hecho, esperaba hablar con Tom. ¿Lo viste por aquí? No, lo siento. No lo vi. Qué raro. Bueno, al menos pude ver salidas románticas extremas. Me encantan esas cosas. Como sea, si ves a Tom, dile que estuve por aquí. Así que tiro mi té y riendo y me voy. Tom. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, Angela! ¿Qué te trae el beso? Aquí. Ah, digo, aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Asqueroso! ¿Qué estabas haciendo en el cesto de basura? No me escondía para evitar a Angela, si eso es lo que insinúas. ¡Asqueroso! ¡Deja de decir eso! ¡Lo es! Perdón por las chicas. ¿Querías hablarme de algo? Ya que lo preguntas, así es. Empecé con charla trivial. Oye, Tom, ¿oíste de esa película nueva? Parece que a algunos les gustó y a otros no les gustó. También parece que las cosas están raras desde que supimos que nos besamos. Esperaba que pudiéramos hablar para que nada sea raro. Sí, hablar. Sí, estoy de acuerdo. ¿En serio? ¡Qué alivio! Esto es lo que estaba pensando. ¿Qué? ¿Ahora no? No, no deberíamos hablar ahora. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos cosas que hacer ahora. Sal. Bueno, supongo. Entonces, ¿cuándo podemos hablar? No sé. En una hora. Sí, en una hora. ¿Restaurante? ¡Perfecto! ¡Es una cita! Ah, como una fecha de calendario, ¿no? Porque todos los días son citas. Bueno, no. Adiós. Oh, qué cerca estuvo. Vaya, acabo de ganarme una dulce hora. De hecho, te ganaste 58 minutos antes de ir al café a invitar a Angela a una cita. ¿Una cita? Ella dijo que quiere hablar. Vamos, Tom. Piensa un segundo y fácilmente entenderás las señales de Angela. Es salidas románticas extremas. Me encantan esas cosas. Cita, salida, es una cita. ¡Ja! Tienes razón, Ben. Angela quiere que la invita a una cita y solo tengo 58 minutos para aprender a hacerlo. Más bien 48 minutos. Tuviste un flashback entero. Y mejor hazlo bien, porque si aprendí algo de salidas románticas más extremas, es que la salida marca el tono. Toda la relación. Bueno, ¿puedo ver uno? Puedes verlos todos. Tengo toda la serie. ¡Oh! Así es. Bien hecho, Romeo. ¡Ah! Ese fue el mejor. Muy bien. Así que las salidas más exitosas necesitan un vuelo, una canción mostrando una relación hermosa y oh flores. Parece mucho. Bueno, ¿cuánto te gusta Angela? Mucho, mucho, mucho. ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! Cariño, ¿ya vas a pedir o solo quieres calentar el asiento? Oh, solo unos minutos más. Estoy esperando a alguien. Ah, eres una de esas. No, no, no. No soy una de esas. Soy una chica esperando al chico que me gusta para que venga y diga que también le gusto. Cariño, esto ya lo he visto antes. Alguien entra, pide cena para dos y se va solo con una bolsita. Lo estás inventando, ¿no? No sé. Quizás me equivoco. Seguro que fue muy claro con lo que siente. Evitar a Angela. Una fecha. En el calendario. Ay, no. Ronda, ¿y si tienes razón? Oh, siempre tengo razón, Angélica. ¡Mmm, listo! Tu asqueroso aparato romántico extremo para salidas está listo. A Angela le va a gustar tanto que no le importará que llegues tan tarde. ¿Tarde? ¡Ah! ¡Mira lo tarde que es! ¿Por qué no me avisaron? ¿Qué hará esta cosa? No sé qué esperaba. Quizás cuando nos borraron la memoria, también se borró lo que sentía por mí. Eso es algo muy confuso para mí. ¿Cómo puedo Tom dejarme así? Me siento tan triste ahora. Como si mi corazón viajara en un elevador que baja y Tom oprimió todos los botones. ¿Eso no pararía el elevador? ¡Cállate, Ronda! Me cansé de estar sentada aquí esperándolo. Así se habla, chica. ¡Ya lo creo! No necesito una cita, porque me tengo a mí. Me dejaste plantada, pero nene me voy a ir. ¿Crees que me puedes dejar? ¿Qué puedes hacerme esperar? Pero me tengo a mí. Una cita no necesitaré. ¡Sí! Hola, hola, sigues aquí. Angela, espero que estés preparada para la más extrema. Oh, estoy preparada, Tom. Preparada para irme. Angela, espera. ¿Cambiamos el lugar de nuestra charla? Toma, te dejo esto. ¿Es una carta explicando por qué se fue? Es la cuenta por todo lo que comió mientras te estuvo esperando. Ah, y también le compró la comida a todos los del restaurante. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? ¡Oye! ¡Ese es el idiota de la canción! ¡Él! Helado, el sabor del amor. ¿Cómo fue la salida? ¿Los propulsores compensaron la densidad de las rosas? Bueno, no me sorprendería si Angela no me habla nunca más. ¡No! Escucha, Tom. Aún podemos salvar esta salida extrema. Será difícil, pero con un elefante... No, Hank. Me rindo de las salidas extremas. Por ahora, deambulo por la ciudad buscando a Angela en los lugares tristes. Bien. ¿Dónde estás ahora? En la parte más triste del parque, donde ni siquiera los patos van. Y no la veo aquí tampoco. Escucha, Tom. Este es el plan. Debemos crear una grilla para... Después los llamo. Te espero. ¡Espera! Si me das un informe... Hola, Angela. No hablaré contigo. No te culpo. ¡No puedo creer que me dejaste plantada! Me alegró tanto que volviste a hablarme. No te hablé. Bueno... ¡Tonto show de salidas extremas! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Por esto llegaste tarde? ¿Preparaste una salida extrema? ¿Para mí? Bueno, sí, y quería hacerlo bien, pero perdí la noción del tiempo y... ¡ay! Lo siento. ¡Guau, Tom! Desde que vi ese video estúpido del beso, hizo que todo se volviera raro. Solo quiero ser como éramos antes. ¿Cuánto nos gustábamos, pero nunca lo decíamos? ¡Exacto! ¡Sé cómo hacer eso! Era mucho más fácil fingir que solo somos amigos. ¿Sabes? Habrá un carnaval aquí este sábado. Seguro que Ben, Hank y Ginger quieren ir. ¿Por qué no vienes con nosotros? Sin llamarlo una cita, nada raro. Solo un grupo de amigos haciendo algo divertido juntos. Claro, Tom. Es una cita. Pero no una cita-cita. Eso no es una cita-cita. Más como una... salida de amigos. Sí, salida de amigos. Creo que pudimos resolverlo. Yo también, Tom. ¿Sigues viendo salidas románticas más extremas? No, salidas románticas más embarazozas. ¡Oh! ¡Hacen una linda! ¡Vaya! Nunca piensas que tu globo aerostático se va a caer. Al menos están juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!